Música Estas son las principales noticias de Bolsa TV El presidente de Faganix Solón Guerrero dijo que a pesar de la buena producción de leche que está arriba de 2 millones y medio de galones por día los ganaderos resienten el bajo precio que se les paga como en algunos lugares abajo de 30 córdobas el galón, lo que nos llena los gastos básicos Ojalá que podamos cumplir con nuestras metas de ir industrializando las cooperativas y las asociaciones que tienen algunos centros de copio para que esta diferencia, este gap que hay entre el precio de compra y el precio de venta se vayan cada vez haciendo más pequeños y también lógicamente se traduzca en una ayuda para el consumidor